Soy una chingona y lo saqué adelante, y no es para que caiga en la boca de dos personas. Después de que se dio a conocer por todas partes que Inés Gómez Montt es una persona que está siendo buscada por las autoridades, la que está teniendo una sonrisa gigantesca en su rostro es la actriz Erika Buenfil. Hace años atrás, la presentadora de TV Azteca, Inés Gómez Montt, reveló quién era el verdadero padre de su hijo. Ahora Erika está viendo cómo el karma está haciendo su trabajo. Y no lo voy a perdonar, no lo voy a perdonar, punto. Sea cierto o no, ahora Inés Gómez Montt está metida en el contratiempo más fuerte y complicado de su vida. La que se está regocijando por lo alto es Erika Buenfil. Desde lo lejos se está viendo cómo el karma se está cumpliendo, y por eso en redes sociales. Ella no perdió tiempo en hacerlo notar. Tocaron el punto de mi hijo y yo con eso soy chile. Mientras Inés Gómez Montt aún estaba trabajando en Ventaneando en el 2008, en pleno programa El Aire, ella reveló quién era el padre del hijo de Erika Buenfil. Este era nada más y nada menos que Ernesto Cedillo Jr., hijo del expresidente mexicano Ernesto Cedillo. A mí me ha costado un chingo sacar adelante a esta criatura y que no me la toque. Esta información causó conmoción ante la opinión pública. Y por supuesto, todo el sentimiento de Erika Buenfil. Ha pasado ya más de una década desde ese momento, por lo que ahora Erika Buenfil no perdió la oportunidad de ajustar cuentas, ya que a través de redes sociales ella escribió Mi hijo es de Ernesto, pero ella está p***. Creí yo que me hacía d***. Solo se adelantó sin derecho a hablar. ¿Ella dónde anda? Erika Buenfil Nicolás es de el señor Ernesto Cedillo Jr. Después de tantos años, por fin Erika Buenfil está sacando todo ese sentimiento que traía adentro. Ella dejó entrever que se encuentra muy complacida por lo que le está sucediendo a Inés Gómez Montt. Literalmente, ella está a un paso de pisar las instalaciones de la policía. ¿Pero por qué Buenfil estará tan contenta de esto? Pues porque hace varios años ella la pasó muy mal, cuando Inés Gómez Montt dio a conocer la información acerca de la identidad del padre del hijo de la Buenfil. Lo que puedo decir es que sí es verdad y que en su momento voy a hacer y contar la historia. Si bien por una parte la conocida reina del TikTok se siente muy complacida por la justicia divina, todavía falta una persona que ha quedado impune durante tantos, tantos años. Y es que recordemos que detrás de lo dicho por Inés Gómez Montt estaba Patti Chapoy. Siendo la líder del programa, Patti Chapoy es tan responsable como Inés Gómez Montt. Esto al haber revelado la información del padre del hijo de Erika Buenfil. Lo cierto es que Patti Chapoy ha estado protegida por la televisora de la Jusco, así que literalmente nadie la puede mover de su lugar. A Erika no se le olvida que Inés fue quien reveló, quien es el padre de su hijo. En aquel entonces Inés dijo que ella tenía la autorización de revelar esta información porque al parecer era muy amiga de él y de su esposa Rebeca. Al día siguiente Erika Buenfil no tardó en reaccionar. La prensa le preguntó al respecto que Inés lo único que hizo era meterse en la vida de otras personas. Que ella no tenía el derecho de tocar ese tema. Este fue el Muro de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.